Y en Bello hoy algunos excombatientes de grupos armados expusieron sus experiencias de resocialización a otros jóvenes infractores que están en proceso de resocialización. Catalina Botero nos amplía los detalles de este encuentro. Catalina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Diana y Natalia? Pues miren, las iniciativas para sacar a los jóvenes de la violencia cada vez toman más fuerza. Hoy en el municipio de Bello los jóvenes que han cometido algún delito y que en este momento hacen parte de la institución educativa San José están recibiendo una ludoteca y además están remodelando sus espacios. También están haciendo actividades para promover su reinserción a la sociedad. No solamente es arreglar, también es como generar espacios de reconciliación porque están personas también del proceso de reincorporación y reintegración que un día armaron los grupos armados y hoy están trabajando por el trabajo social y por desarrollar una vida civil en la sociedad. Esteban, por ejemplo, a sus 16 años hizo parte de un grupo delincuencial obligado a hacer actividades como la extorsión y comisión de otros delitos. Pero hoy, ocho meses después de todas estas actividades, su proceso de reinserción a la sociedad ha sido exitoso. La drogadición y la delincuencia me estaban quitando muchos sueños y metas que tenía. Mi proyecto de vida que era un ingeniero así y me la estaba arrebatando. Todo y más que todo me estaba arrebatando mi familia. Y ahora al llegar acá he modificado muchas conductas que ni sabía que tenía. Actualmente cerca de 600 jóvenes privados de la libertad se encuentran en esta institución educativa. Pero estas actividades, por ejemplo, son los que los ayudan a reinsertarse a la sociedad. Compañeras, las dejo con estas imágenes de las actividades. Sigan ustedes con más información en Noticias Telemedellín, siempre con voz.